Música Lo que están viendo ustedes en este momento es coca con quinoa Si, es una mezcla de coca con quinoa espectacular La hemos probado Que la produce Gregorio Condori que está acá conmigo Gregorio, como es usted, buenas tardes Buenas tardes Don Guido, mis saludos ante todo Ante todos nuestros amables televidentes Pues acá estamos con los productos naturales Que estoy viniendo directamente desde Ayacucho Ahí es nuestra planta de procesamiento También trabajamos a nivel de organizaciones Cuéntame, ¿qué productos estás trayendo? Aparte de la coca quinoa La empresa Procesos del Condor, que es Procon SRL Tiene varias líneas de producción Entre harinas, cereales expandidos También tenemos lo que son las mermeladas En este caso estamos presentes básicamente Con lo que es derivados de quinoa Por otro lado también tenemos lo que es la quinoa con maca Aparte de ello tenemos también lo que es la quinoa con ajonjolí Que viene a ser un producto extruido instantáneo Para poner directamente al vaso No con alto valor nutricional Todos esos productos los hacen ustedes en Ayacucho Sí, en Ayacucho Yo soy el encargado, soy ingeniero químico Y como tal yo mismo hago mis formulaciones Mis investigaciones De tal forma que estamos en esta etapa de producción en Ayacucho Y si alguien acá en Lima te quiere comprar tus productos Que se contacte contigo directamente Por supuesto, justamente eso es la finalidad De participar en esta expo alimentaria 2013 A la medida de nuestras posibilidades Porque hay que ver también que la producción de la materia prima Lo hacemos en forma natural, orgánica Con nuestros productores Que son pequeños parceleros Que están por acá, por allá Y a ese nivel estamos prestos a atender generalmente Con productos orgánicos naturales Ya escucharon amigos Gregorio está buscando mercado acá en Lima Si usted se puede contactar Está saliendo en este momento los datos en la pantalla De toda la información para comunicarse con don Gregorio Condori Que está acá de paso de Ayacucho a Lima En la expo alimentaria Colocando productos de primera calidad Felicitaciones don Gregorio Y que todo sea para felicidad Amigos, seguimos con el programa Promoviendo Perú